Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET 4.5 utilizando MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos comenzado a familiarizarnos con el NaviCat en esta oportunidad antes de pasar a lo que es el uso del Visual Studio con MySQL vamos a crearnos acá unos procedimientos almacenados y funciones para ello nos vamos a ir aquí a donde dice función, al botón función y aquí me dice New Function recordemos que esto se puede crear tanto por código o con un query como por el asistente acá en el Function Wizard lo primero que voy a crear es un procedimiento y luego una función vamos a darle entonces acá Procedure Next y acá simplemente como no tengo que crear más nada le doy Finish y él me crea esta ventanita que ves aquí con su Begin y su End él me dice tipo de procedimiento los parámetros, recuerda que esto se va a utilizar en el caso de las funciones entonces que podemos colocar aquí para que nos pueda funcionar este procedimiento almacenado bien, simplemente una instrucción que nos automatice por ejemplo la visualización de registros en este caso pudiéramos colocar un Select asterisco from la tabla que es empleados y le colocamos su punto y coma aquí lo vamos a guardar como Save As y vamos a utilizar esta estructura SP para Store Procedure ok procedimiento almacenado y le colocamos como nombre Select aquí Select Empleados Todos así le damos OK y él nos crea aquí el procedimiento almacenado ve que pone una P paréntesis, paréntesis nosotros podemos correr este procedimiento almacenado ejecutarlo directamente desde esta ventana con el Run y aquí se ve código y nombres también vemos los apellidos dirección teléfonos y activo 1 y 0 pero también lo podemos llamar desde un Query aquí en Funciones él se llama SP Select Empleados Todos entonces le damos New Query y la forma de llamar un procedimiento almacenado sería de la siguiente forma con el Call el nombre del procedimiento SP select Empleados Todos aquí es recomendable colocar su paréntesis que abre paréntesis que cierra y punto y coma si le doy a Run él me debería ejecutar este procedimiento almacenado y en su interior lo que tiene es un Select Empleados y aquí lo tenemos Select asterisco from Empleados incluso acá como te mostraba en el otro curso de una forma más compacta bien ahora vamos a ver cómo se crea una función nos vamos aquí nuevamente a Function tenemos aquí a procedimiento almacenado pero le vamos a dar a New Function la diferencia aquí es que mientras el procedimiento almacenado ejecuta una función específica un proceso una tarea en cuanto a lo que tiene que ver con la función la diferencia es que la función por lo general recibe unos parámetros y devuelve un valor entonces teniendo esto presente vamos a irnos y creamos aquí Function le damos Siguiente aquí le damos Siguiente y aquí él me va a pedir cuál es el tipo de retorno que voy a tener yo le voy a colocar que es de tipo entero y le digo Finish entonces aquí tengo mi ventanita donde me pone un Return 0 un Return de tipo Int ok y aquí puedo escribir mi código esto es en caso de que quiera colocar acá un código que se ejecute antes de retornar un valor puedo crearme acá una variable y retornar la variable pero siempre que sea de tipo entero ok pero lo más sencillo que podemos hacer es crearnos acá unos parámetros que vamos a pasar en el momento de llamar a la función y podemos llamarlo x y y pero x integral con su tipo coma y con su tipo integral y aquí retornaríamos la suma de estos dos parámetros x más y lo voy a guardar como fn de función empleados demo y le damos ok y aquí tengo mi función ve que sale en azul el procedimiento almacenado sale en verde vamos a darle entonces aquí a ejecutar y él me dice aquí entre los parámetros ingrese los parámetros entonces tal cual hicimos en el video pasado vamos a ingresar 45 y 30 le damos ok y él me dice fn empleados demo 45 30 que son los parámetros que yo pase y él lo suma y da 75 entonces ahí vemos como está tomando unos parámetros y devolviendo un valor que es de tipo entero ahora esta misma ejecución lo podemos hacer por acá en un query new query y hacemos lo siguiente ve select fn empleados demo y le pasamos dentro de paréntesis sus valores 100 y 35 punto y coma ejecutamos y él nos debería dar 135 aquí vemos el resultado entonces como te puedes dar cuenta crear procedimientos almacenados y funciones dentro de MySQL utilizando la interfaz gráfica Navicad Premium es bastante sencillo por último y para terminar este video vamos a ver como se hacen los respaldos que eso también es súper importante vamos aquí a la parte de backup ok y le damos new backup él me muestra aquí una pestaña para yo colocar cualquier descripción general un comentario la base de datos que me va a respaldar es ASP.NET MySQL el servidor curso ASP.NET aquí vemos los objetos que se van a respaldar en este caso sería una tabla más dos funciones en advance vemos que lo va a poner comprimido y el message log sería un mensaje que daría él al final aquí yo puedo colocar el respaldo que estoy haciendo hoy domingo respaldo del día voy a colocarle sin acento 7 2 2016 le digo start y vemos que el message log precisamente es para mostrar los mensajes aquí él me dice que ha finalizado exitosamente yo puedo guardar este respaldo le digo save y él me dice aquí que ingrese el nombre de este respaldo yo lo voy a llamar respaldo 07 voy a ponerle un guioncito bajo 07 02 2016 así le digo ok y aquí lo tengo close ok entonces aquí tengo mi respaldo 07 02 2006 si te das cuenta aquí tengo los datos que se respaldaron y acá arriba como tal tengo una información más detallada la fecha de respaldo la hora la base de datos el tipo de base de datos el UTF-8 precisamente el código de página latín 1 los objetos que se respaldaron y algunas características avanzadas ve que entre estos objetos aquí el que me permite restaurar mi backup eliminarlo y me permite incluso hasta extraer el SQL si voy a extraer el SQL yo le puedo decir start y cuando le digo start el me dice que donde lo voy a guardar porque el me lo va a colocar como un script de SQL vamos a hacer una cosa en el mismo vamos a hacer algo mejor en vez de crearlo en el mismo navicad vamos a crear una nueva carpeta esta nueva carpeta la vamos a llamar prueba respaldo ASP Net MySQL dentro de esta carpeta puedo grabar mira ve el me coloca la fecha en el formato año mes día y la hora yo puedo colocarle aquí a este SQL ASP Net MySQL guioncito y le coloco el día 7 2 2016 le digo guardar y el termina de hacer el respaldo le damos close si nos vamos aquí a la parte de los documentos y ubicamos acá prueba respaldo ASP Net MySQL vemos aquí el archivo SQL el lo abre aquí por defecto con el programa webmatrix pero yo lo puedo abrir con otro programa más por ejemplo con el blog de notas y aquí tenemos el respaldo que se hizo cuál es la versión del servidor 5.5.5 del MySQL y cómo se puede restaurar toda la base de datos junto con los procedimientos e incluso la data entonces de esta manera Cibernaut hemos dado un repaso a lo que es el Navicat Premium el uso de la interfaz para luego ahora sí en el video número 3 pasar a trabajar con el Visual Studio 2013 para web te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces Gracias Gracias.